como estuvo como estuvo eso de que de que voy a tu vista Henry Henry me explica eso por favor vení vení rapidito me escucha así como que como que hubo algo ahí eso ahí se escucha eso como que como si hubo algo como está eso que yo te que yo ya te comí ajá como estuvo eso de que ya te tuvo la Nayeli no detenerte así pues de chavo no pero hay que detenerte cuando uno dice ya te tuve es ya te tuve es que ya acaba ya se lo comió eso significa ah de que es de ser pareja pero en realidad entonces ahorita aquí te tienes la Wendy va solo masticadita pae grave grave solo masticadita dije pero de comer a comer 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 así dije que no ya eso ya se comió y que tiene pues no hombre pues que es mejor que te digan que ya te la comiste o que te digan que aquella cosa no te funciona como que ya ves que te decían no pero allá allá pues en San Salvador cuando se miran en San Salvador ah si porque me han dicho que se miran allá si si cuando la Wendy va a San Salvador no vaya a decir nombre va a llamar pero le estaba diciendo yo que bien extraño lo que le está haciendo a vos te pasó algo de lo que me dijiste ahorita ah si es que estaba hablando yo con él de lo que me dijiste ahorita que opinan ustedes de eso Henry pero no ya le dije ya le dije ya le dije yo ya le dije yo ya le dije que vos no opinas lo mismo yo lo mismo te digo que te dijo no él no me dijo nada solo me dijo quien yo te dije yo te dije que yo te dije algo yo te dije algo también yo te dije son los resultados de los que vio allá con el otro te dije yo es como quien dice como quien dice me tengo que poner en algo yo ahorita o sea como ser más declarado porque lo he agarrado como juego va quizás vio la cosa dura ya ajá la ve como él si no y quiso apresurarla si no me entre 5 a 10 máximo 10 si te salen hija si hombre 5 máximo 10 quien te fue a hacer la masa quien te fue a hacer la masa Lipe él la fue a hacer segura que sabe Lipe hacer masa es que ya está vaya tan mucho 2 traes cuando hubiera sido suficiente ah bueno ajá pues sí entonces yo siento de que fue como que no tal vez no apresurar sino que como quien dice ajá es que vaya él tampoco supongo yo que quiera algo serio sino que obviamente la mayoría de los hombres solo ya sabes que va entonces a decir la dejo ir yo y otro va a lograr entonces mejor me pongo las pilas yo le tiro más le tiro más así más de lleno para que porque como la Nayeli siempre se ha mostrado como medio interesada también para que le gusta y así interesada en que si te gusta pues ajá entonces es la de decir si ahorita yo le he perdonado va a venir aquel y este no va a perdonar yo le digo a Henry yo le digo a Henry yo le digo puedo agarrar la onda cuando me molesta vos cuando me molesta la mamá cuando me molesta la bicha le digo pero ya fuera de eso yo nunca le he dado como eso de de literal si hay algo va a haber nada pues entonces eso es lo que yo le digo a él y ese día se me hizo extraño porque también ese día como que se puso a decirme cosas como de que yo te creía así era lo mismo era chantaje al final pues como no chantaje chantaje de masa no chantaje pero es como una manera de de decirte no no me gusta verte que hagas eso con aquel así eso pero lo que yo le digo a Henry que es bien raro porque a veces cuando uno considera así como esperame esperame sabes que falta ahí lo que probamos allá en Cancún coco masa con coco si estaba rico de fresco era pozole le decía si hay coco pozole le decía le decía pozole de masa rico ajá pozole de masa pues si entonces lo que yo le digo a él es que es raro porque es el sentido de la amistad para mí era esto más que todo porque él me hablaba de hace muchísimo hasta cuando yo estaba más pequeño o sea normal y yo la verdad lo había considerado mi amigo es bien difícil que un hombre o sea un bicho pues bien difícil de que si él ve un tipo de interés en vos es bien difícil de que no llega un momento que te tire de otra manera aunque vos lo hayas visto como amigo de toda la vista si yo hubiera querido aquí algo más hubiera sido diferente no es la primera vez que usted te tira así como que vos le pegamos rechazo pero no pero fue raro porque fue como como reclamo ajá cabal te puso una opción la primera vez la primera vez fue un reclamo aunque te lo haya dicho de la forma que te lo dijo fue un reclamo y esta vez fue como que mira si decís que no vos perdés ajá algo así como nadie le va a decir vaya pues está bueno le va a decir si eso es lo que querés démosle como no y después y después va a decir como digo henry ya me lo comí ya hubiera querido ya hubiera pasado hace mucho yo hubiera querido todo eso que yo dije fue porque ella me estuvo aquí pues me estuvo como ella quiso porque si me mataban como ella quiso y en el tiempo en el tiempo henry de verdad vos estabas así como no bajas pero me refiero que llegaste llegaste así como que si la mayoría te decía mira hacerme esto pero el único el único favor yo siento que la mayoría es bien viva porque hace lo mismo hace esperame va dale pues no porque hasta la gente le pedía cosas de San Salvador a henry yo me acuerdo ajá pero es que a él a lo que refiere que el interés el interés en vos hacía que accediera a todo lo de la familia vaya te voy a decir un poco de la historia de la Nayeli de los bichos que ha agarrado así y escuchar primero y después hablar escuchar primero y después hablar vaya de lo que yo me recuerdo y había visto y que me había constado no perdame vaya acabas de decir con los de acá y yo te voy a decir algo diferente de lo que vos acabas de decir no solo con los de acá va chivo que me sabe de afuera primero estamos chambreando bicha no seas metida venite mejor va traela la luna con un ano con un ano empezó taparlo bicha y venite al chambre que está bueno hija vení lo que va a escuchar te va a interesar vení taparlo nomás como hay tiempo hija mira aquello mira aquello no no están peleando si están llevándosela bien ahí lo están desgraciados dicen que no es nada todavía antes desgraciado ya le vamos a poner reglas esperate 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 yo lo estoy observando pues si vaya entonces con un ano sugar vení vos te hablás de historial de la nayeli también también el otro julio vení vos también vos te lo sabés también va vení sugar encender la luz esta para que quede más claridad por favor va este julio se sabe todo de historial tuyo estamos hablando de la nayeli de que prácticamente cuando los bichos andan tontitos por ella lo que hace es utilizarlo va empezamos con un ano es verlo el hombre que es tontito bueno vos sabés que te oyes a vos dale es que perdoname pero ando sordo dale pues dale cuando usted se enamora de una bicha tal vez no enamorarse pero que se entiende un interés así cuando usted le gusta una bicha lo que hace trata de la manera de que ella se fije en usted de que ella se vea que usted se vive que hace todo por ella que está dispuesto a hacer todo entonces allá llega ella y donde ella nota eso ella lo agarra aquí le dice por ejemplo este jerry ¿crees que me va a traer una pizza? uy que bien vamos a traer hasta allá cara sucia eso es lo que me pasa y yo yo quiero me pongo a pesar cara sucia hasta lejos y esa es la ventaja de la nayeli fíjate que imagínese imagínese y después el beso te pedí no te acordar ah va que te pagó te pagó era aquella ve celosa esta pobrecita vaya entonces mi pare y esa es la ventaja que tiene la nayeli porque ella se enamoran de ella entonces ella va ahora vamos a ver el historial a nano lo agarró así de pasmadito a Tancho a Franklin ajá pero Franklin por otro lado no pero Franklin solo salíamos por ir a pasear pero también era que lo agarraba es que si le gustaba si le gustaba pero estaba menor que vos y todo pero si vaya mira agarró así primero a nano a nano a nano la agarró de pasmadito y nano es como Henry ahora que dice de que nano si le preguntaba ahora dice pues la la fui a traer hasta la barra en la noche en la moto solo porque ella me dijo cabalba entonces agarró a nano que lo agarraba de pasmadito de mandadero al saibillo a la tienda a la barra esperame ya vamos a llegar ahí pero pero ajá pero esperame que ahorita estaba comenzando el historial primero nano luego el albañil no me cuesta porque ahí donde vos quedaste esclavada no fue el de vos sino que vos de él entonces vos le regalabas camisas le regalabas lociones le regalabas un montón de cosas vaya luego si también el de la mona en ese el hermano de la mona también vos te clavaste de él a él no lo pudiste utilizar sino que él te utilizaba a vos chihuahua él no era mandadero pero si tú él te gustaba bastante también no solo y uno que era de arriba que le gustaba la nayeria hacía el gran copete que es así a leones le dame un pedacito entonces va ahí vamos a empezar el historial luego vino el diablo al diablo también lo agarró de mandadero al diablo más arriba ahí va el diablo 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 el diablo el diablo lo agarró de pila lo agarró de magia luego estaba Franklin también que Franklin también lo agarró así de mandadero pero no fue solo ella sino que también la hermana de ella lo agarraban para arriba para abajo le decía Frankie quiero que puse de allá de la gasolinera que ahí va Frankie la madre a Frankie le pasó lo mismo que te pasó a vos con ella de que como le era la hermana ella te pedía entonces vos lo hacías también por ella es que todos tienen esto es el carrito que están tirando